Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un río por todos ¡Ven de casa! Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos ¡Ven de casa!